Muy bien, estamos de regreso con todos ustedes. Vamos a hablar, y lo decíamos en los titulares, con precisamente el técnico, el nuevo técnico del conjunto de Santa Tecla, el señor Leonel Cárcamo Batres, a quien le decimos, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a DS4, Roberto, Carlos y Esmeralda. Un verdadero placer saludarte. ¿Cómo vas? Gracias, Roberto. Un gusto. Y a Esmeralda ahí por darme la oportunidad de estar con ustedes. Gracias. A ver, yo te voy a decir algo. Yo, honestamente, te conozco hace años y te felicito. Te voy a felicitar porque, además, que volvés a la primera división, pero agarrás una papa caliente, como Santa Tecla. O sea, hay que, como diría un amigo mío, porque por aquí anda, hay que ser, definitivamente, pero por eso te felicito. A ver, está difícil la parada, pero no es posible. Claro, no es lo imposible. Tú sabes cómo funciona esto. O sea, sí, yo sé que sí hay un poco de riesgo, pero, honestamente, cuando tú llegas y trabajas y ves la actitud, el interés de los jugadores, entonces yo creo que hay más confianza, al menos a la hora de trabajar, ¿verdad? Entonces, ojalá que todo lo que se está haciendo sea lo mejor y la mejor decisión, por supuesto, de la Junta Electiva, que me contratan para eso, honestamente, ¿verdad? Para que ayude y podamos hacer algo importante para el equipo. Profe, ¿qué tal? Le saluda Carlos Iraeta. A ver, no ha desaparecido todavía, ¿no? De la visión técnica, justamente, que ha tenido. Recién dirigía a FESA. Si bien es cierto, es distinta categoría, claro, pero el partido que se le viene en condición de visitante es ante Once Deportivo. Considerando que está en último lugar Santa Tecla, hace un momento en tabla de posiciones en el clausura, ¿ya ha comenzado a trabajar también pensando precisamente en ese partido? Sí, 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 la verdad que sí, ya estamos trabajando al respecto del juego, sabemos lo difícil, que el rival difícil que es Once Deportivo y si le agregamos la parte de que tenemos igualdad de puntos, entonces hay como más presión, digamos, mediática en cuanto a eso. Pero si lo vemos por el otro lado, de sacar un resultado positivo, o sea, te da también un empujón anímico interesante para el grupo, que fuera lo ideal y es para lo que estamos trabajando. Siempre hay riesgos y sí, ¿verdad? Entonces, pero no, contentos, como te digo, me da mucha confianza saber la disposición que he encontrado en el grupo y, por supuesto, hay buenos jugadores, entonces, primero Dios que todo va a salir bien. Profesor, muy buenas tardes y, bueno, qué tremendo reto el que va a tener ya en lo que resta del clausura 2022, pero háblenos acerca de los aspectos que se tienen que mejorar y qué se debe potenciar en este equipo para que empiece a ver buenos resultados. Bueno, sí, hola, gracias. La verdad que si ustedes saben del ADM que se le llama a Santa Tecla o se le ha visto Santa Tecla o Santa Tecla cuando ganó los títulos de la mano del profe Corti, era un Santa Tecla que tenía mucha dinámica, tenía mucha posición de balón y tenía buen fútbol, ¿verdad? Hoy son épocas distintas, pero yo creo que eso es lo que le corresponde o lo que tiene que hacer Santa Tecla, buscar eso. Pues, en base a eso estamos trabajando, creería yo que ese es el camino que debemos seguir. No es nada fácil por lo complicado del tiempo, que no hemos tenido una buena pretemporada. Es más, el equipo cuando inició, según los datos que me compartieron, solo tuvo 10 días de pretemporada, entonces. Pero bueno, estos son los retos difíciles que se ponen ahí de repente y uno tiene que asumirlo, ¿verdad? Entonces, pero estoy muy contento con lo que se ha hecho hasta este día. Ojalá pues que sigamos trabajando de la misma manera y que los resultados lleguen porque eso te genera mucha confianza a la hora de la competencia. Bueno, definitivamente que sí, pero Leo, ¿cuál fue o qué hiciste en la primera práctica? Porque claro, de un día para otro es muy difícil, vos lo sabés mejor que nadie, cambiar, ¿no? Un montón de cosas. Pero ¿en qué te basaste en la primera práctica y qué se basa prácticamente esta semana, esta semana de trabajo? Mira, Roberto, sí, la verdad que fíjate que el primer día tú sabes cómo es. Bueno, para iniciar, a contarte, la verdad que me acosté como a la una de la mañana porque nosotros, yo me reuní con el presidente el día domingo y bueno, platicamos toda la tarde y nos pusimos de acuerdo y ahí teníamos que platicar para planificar el microciclo semanal y ver de qué manera sacar la mayoría de información que me dio el presidente y por supuesto también el profe Bartolomé, que me está ayudando mucho también, él se ha quedado como director deportivo. Entonces, y los profesores que están ahí, que hay un buen cuerpo técnico. Entonces, mira, primer día, te lo digo honestamente, fue muy poco que lo que yo hice porque no había coordinado con los profesores y un montón de situaciones. Fue muy poco, pero a mí me dejó satisfecho que lo poco que pude actuar con ellos había una disponibilidad tremenda, una dinámica increíble. Entonces, eso te muestra y te da la confianza de que vas por buen camino, que uno definitivamente no sabe si eso es lo que te va a alcanzar para tener éxito, pero te da tranquilidad porque ves un grupo dispuesto y un grupo que tiene bastante calidad también individualmente. Entonces, sabemos que es un juego difícil y por eso estamos preparándonos para ver de ir a sacar un buen resultado a otro deportivo. Profe, interesa mucho la idea que tienen ambos, ¿no? Tanto usted como director técnico, ahora que va a trabajar de la mano, que era sueno con el técnico Bartolota también como director deportivo, el hecho de tener ya la visoría en algunos jóvenes que pueden comenzar para destacar que era sueno el equipo base de Santa Tecla o los juveniles también han tenido participación, los de reservas también. ¿Ya tienen a mir algunos jovencitos para poder subirlos al primer equipo? Sí, fíjate que hay algunos muchachos ahí, pero tú sabes, con el joven es un poco arriesgado hasta exponerlos a que en estos momentos precisamente vayan a cometer un error y ese error te lleve a cometer más errores y entrar en un tipo de nerviosismo que no le conviene a un joven. Los jóvenes definitivamente el que tiene calidad para nosotros y para Santa Tecla especialmente, siempre han tenido el espacio y lo van a seguir teniendo. Pero yo creo que en este momento se hace un poco difícil porque la presión es más. Entonces queremos cuidar toda esa parte en cuanto a los jóvenes, pero por supuesto que vamos a estar mal a los jóvenes que tenemos porque se ha venido trabajando desde el tiempo. Además, yo tuve la oportunidad de estar en este mismo proyecto, y conozco muchos jóvenes de esto. Pues definitivamente hay muchachos que sí son interesantes y que sí queremos estar en esa oportunidad, pero en su momento, ¿verdad? Así que lastimosamente en este momento, creería yo que no es el momento por lo que ustedes saben, lo que me han mencionado también, como decimos en Buen Salvador y en la papa está caliente, entonces, y es la realidad. Pero apelamos a que un resultado también te puede llevar a cambiar toda la mentalidad y todo el ambiente, digamos. Entonces, nos jugamos como decimos, eso es lo interesante del fútbol, nos jugamos algo importante en esta fecha. Señor Leonel Cárcamo Batres, qué gusto volver a oírlo, qué gusto que estés en el banquillo en Primera División. Y bueno, sabemos de tu capacidad como técnico, así como la tuviste como central defendiendo los colores de selección nacional, esa calma que tuviste siempre como para salir jugando desde el fondo, así que sabemos que te va a ir muy bien. Te mandamos un abrazo grande, Leo. Muchas gracias, Roberto. Un gustazo a todos. Ahí saludos. Y estoy a la orden. Oye, discúlpeme, pero estaba descansando, entonces no vi la llamada ahí. No, tranquilo. Ahí estamos a la orden y un abrazo para todos también. Gracias por tu palabra, Roberto. Gracias, Luis. Muy bien, gracias a vos por recibir. Sí, tranquilo, estaba descansando. Sí, claro. Dijo que se había acusado anoche, preparando también. Y claro, sí. Es importante empezar a hacer ya la tarea, ¿sabes? Me llama muchísimo la atención en el caso del Santa Tecla que tiene que empezar a cambiar el chip, no solamente porque está complicándose en la tabla acumulada, sino también porque tiene que cambiar el chip, sobre todo en casa. Se vienen partidos muy importantes, se le viene Águila, FAS, Marte, Chalatenango, y tiene que hacerse respetar en casa. Tiene que tomar el Estadio de las Delicias nuevamente como una fortaleza para ellos. Y además ya lo dijo Leo, fue muy claro. O sea, vamos a, según lo que yo le entendí, le va a apelar a la experiencia más que a la juventud. O sea, y él dijo, le vamos a dar en su momento. Ahora, ahorita hay que sacar los resultados, que es lo que lamentablemente, lamentablemente, a veces eso sucede, ¿no? Lo que manda en el fútbol son los resultados, más allá de todo. Tres derrotas consecutivas, se refieres. Por eso, imagínate. Vaya manera de inyectarles, ¿no? Es que en adelante también... Y yo, entonces, me quedé corto, ¿no? Es papa caliente. Papa quemada. Claro. Tiene que ganar. Tiene que ganar, sí o sí. Hay que hacerlo. No, es papa caliente. Y rival directo, ¿eh? Rival directo también de Once Deportivo. Claro. Pausa. Ya venimos.